La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia ¿Por qué empezamos este pasaje así? Fíjese, 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 f la responsabilidad de guiar a un pueblo y de repartir la tierra, ese pueblo, en tierra de Canaán. Pero ya Josué era un hombre maduro, espiritualmente hablando, y había despertado. Dígale a alguien, hay que despertar, dígale a alguien, hay que despertar. ¿A qué había despertado Josué? La preocupación de Josué ahora no era ganar terreno, ni ganar batalla, ni ganarle un ejército enemigo. La preocupación de Josué ahora como líder, era una preocupación sacerdotal. ¿Cuál? El alma. Y le dice al pueblo de Israel, le dice a Israel, guardad con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová nuestro Dios. Le da un mandamiento, guarden sus almas, preocupense por sus almas para que puedan amar al Dios de Israel. Ya Josué no es el mismo que caminó en Éxodo 17, que estuvo en Éxodo 14, que peleó en diferentes batallas, que peleó, que derribó los muros Jericó, que peleó contra los Deay, que enfrentó a varios ejércitos. Ya este Josué es un Josué maduro, que piensa en lo eterno, que piensa en que su día en la tierra son contados, y están contados, y llegará el día en que tendrá que dar cuenta de su mayordomía. Entonces, Josué le dice, guarden sus almas para que amen a Jehová su Dios. Guarden sus pensamientos, guarden sus emociones, guarden su voluntad, porque solamente así podrán agradar a Dios. Entonces, ¿cuándo una persona llega a ese nivel de pensamiento? ¿Sabe usted cuándo? Cuando llega a un nivel de madurez espiritual. Cuando no hay madurez espiritual, hermano, no se preocupan por el alma. Y eso es para los que hemos entendido un poquito la vida espiritual fácil de darse cuenta. Cuando una gente tiene preocupación por su alma, le interesa la edificación, le interesa conocer el propósito, le interesa involucrarse en los negocios de Dios, porque tiene un interés en que su alma sea fortalecida para poder dar el grado para el cual Dios la llamó. Dios nos escoge soberanamente, pero Dios al que escoge, Dios también quiere capacitarlo. En la capacitación, yo necesito disponer el corazón para aprender. Si no dispongo mi corazón para aprender, me quedaré como una persona que vivió en esta tierra y no supo para qué Dios lo llamó. Después de la capacitación, Dios soberanamente también delega honra. Y la delegación de Dios va a ser conforme a tu capacitación también. Dios al que envía, respalda. Eso lo decimos mucha gente. ¿Cuánto dicen amén? Pero eso es verdad. Pero hay un paso antes que Dios pone que el pueblo dé. Dios al que envía, respalda. Pero Dios al que envía, primero lo capacita. Entonces, la escogencia es un acto soberano, donde Dios por su gracia se reveló a nosotros, se cayeron las escamas de los ojos, y hoy entendemos que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Eso es algo ya muy sublime. Yo estaba muerto en delitos y pecados. Yo estaba en oscuridad y en tinieblas. Y Jesús abrió mis ojos. El Espíritu Santo quitó las escamas. Hoy yo sé, hoy mi boca se abre, hoy mi corazón cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Hoy mi boca confiesa que no hay otro nombre dado a los hombres sobre el cual podamos ser salvos, sino Jesús, el Hijo de Dios. Entonces, estoy claro en eso. Pero la escogencia me lleva a una preocupación de poder conocer más de Dios. Porque Dios no me llamó para llenar el cielo solamente. No, eso no es el diseño de Dios perfecto. Dios te salva, pero te salva y te deja en la tierra con algún propósito te dejó. Entonces, ahí viene la intención de capacitarte y después de delegarte. Pero para eso yo debo añadir un elemento que Josué le dijo a Israel. Josué le dijo a Israel, guarda pues con diligencia. Esta palabra diligencia en el diccionario significa rapidez, prontitud, celeridad, cuidado, esmiro, atención, celo, aplicación. Guarda con diligencia tu alma. Guarda tu alma. De que, de todas las artimañas que el enemigo trae en contra de ella. Y una de las artimañas que el enemigo más ha traído en este último tiempo contra la iglesia ha sido la negligencia. Yo no sé si usted puede entender lo que es negligencia. Es lo contrario de diligencia. Un agente diligente siempre está dispuesto. Un agente diligente siempre está activo. Un agente diligente siempre está pensando en hacer algo productivo. Un negligente está siempre procrastinando. Siempre está poniendo las cosas para otro día. Siempre dejando las cosas para otro tiempo. Y postergando y postergando, el que posterga la obediencia posterga su bendición también. Y lamentablemente, el único defecto que Satanás no tiene es que no es perezoso. Satanás podrá tener, Señor, los reprendan en el nombre de Jesús, todos los defectos que podamos nosotros buscarle, pero no es perezoso. Anda buscando todos los medios posibles para sembrar pereza en la iglesia. Pereza en los líderes. Pereza en los que servimos. Para que nuestras almas se llenen de apatía. ¿Cuánta gente se ha vuelto apática? ¿Cuánta gente se ha vuelto frívola? ¿Cuánta gente se ha enfriado? Y literalmente, ¿cuánta gente ha dejado el camino en este tiempo? Precisamente porque es un resultado de la apatía. Cuando te descuidas de las cosas eternas, empiezan a entrar actitudes, comportamientos, pensamientos. Cosas que tú dices, Dios mío, ¿pero de dónde viene este pensamiento? ¿Cómo yo voy a pensar así de Dios? ¿O cómo yo voy a pensar así de mis hermanos? ¿O cómo yo voy a pensar así de la iglesia? Obviamente viene de las tinieblas. Pero como estás débil, no puedes entenderlo, no puedes combatirlo. Las tinieblas ganan terreno. Y han ganado terreno sobre muchos. Pero Dios sigue siendo Dios. Y sigue Dios hablando a su pueblo. Para que su pueblo sea diligente en entender y atender las cosas que tenemos que cuidar. Amado, trabajar no es malo. Prosperar no es malo. Tener un negocio no es malo. Estudiar no es malo. Lo malo es descuidar a Dios. Eso sí es malo. Lo malo es descuidar a Dios. Lo malo es que cuando revisemos la carta de prioridad en tu vida, Dios esté como en el octavo lugar. Si me sobra tiempo, si puedo, voy a ver, trataré, lo intentaré. No hago el mayor esfuerzo por involucrarme en las cosas de Dios. Nosotros todos, como hijos de Dios, no hay excepción, no hay un rango, no es un asunto de pastor, no es asunto de alabanza, no es asunto de un diácono, no es asunto de un hermano maduro. No, todos estamos llamados a ser diligentes en los asuntos espirituales. Y nuestra diligencia se va a notar en la intimidad, en la casa, se va a notar en la palabra, se va a notar en la oración, se va a notar en el servicio, se va a notar en que en medio de un mundo que vive tanta confusión, hay gente que está enfocada. En medio de un mundo que vive tanta distracción, hay gente que está enfocada. ¿Por qué? Porque ha sido diligente en el nombre de Jesús. Y yo oro al Señor en esta mañana que te dé a ti, que ponga en ti un espíritu diligente. Que en cuanto a las cosas eternas, tú no tengas excusas ni pretextos. Tú tengas siempre, sí, aquí estoy, aquí estoy, dispuesto estoy, Señor, porque tú me llamaste. Y yo no quiero descuidarme. Quisiera ser hallado fiel cuando el Señor me llame a pedir cuenta. Quisiera que la delegación sobre mí sea fructífera. Y fructífera, yo no estoy hablando solamente de multiplicadora, sino que sea una delegación que estimule a otros a seguir el camino, a seguir fiel, a honrar a Dios, a creer que sí se puede en el nombre de Jesús. En medio de la crisis, en medio de un tiempo donde tantos hermanos se han desviado, tantos hermanos se han escondido, tantos hermanos se han descuidado, hay un remanente que guarda la fe. Hay un remanente que dice, yo no doblaré mi rodilla, yo sé quién es el Dios de mi salvación y yo sé a quién yo me debo. Aleluya. Le bótanle un aplauso con gozo al Señor, porque tú sabes a quién te debes. La Biblia dice que el que sea santo se santifique más, y el que sea justo se justifique más. Y yo te voy a poner un versículo que no está en la Biblia, pero se alinea. El que sea diligente, que sea más diligente todavía entonces. Porque los días son malos. Se levantan todos los días noticias confusas. Se levantan todos los días maquinaciones confusas. Se levantan todos los días maquinaciones como para detener lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Pero hay, aquel que empezó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios no va a dejar su obra a media. Pero Él expecta de nosotros una disposición. Diga conmigo, la disposición le facilita a Dios cumplir su propósito. Por eso nosotros tenemos en esta mañana la oportunidad de decirnos a nosotros mismos y de preguntarnos objetivamente, sin que nadie te condene, sin que nadie te acuse, sin que nadie te saque balanza o balance. Dice, ¿cuán diligente estoy siendo yo con mi propia alma? Yo estoy siendo diligente por ganar más dinero, por producir más, porque los días están difíciles, porque estamos en tiempos de crisis. Estoy siendo diligente en cuidar mi salud, en protegerme. Estoy siendo diligente en ver cómo yo me cuido de esta pandemia, de usar con mi mascarilla, de lavarme las manos, de no meterme en grupos grandes, de cuidar los ambientes donde yo voy. Estoy siendo diligente. Estoy siendo diligente en administrar bien los chelitos, porque los días están difíciles. Muy bien. Estoy siendo diligente, empezó un proyectico, voy a ver cómo Dios me ayuda y cómo me va. Y gloria a Dios, porque eso es bueno. Pero, ¿cuán diligente estoy siendo yo en conocer más el diseño, el propósito por el cual Dios me llamó? No, no responda. Pregunta, respóndete a ti mismo. ¿Estoy yo cooperando con mi alma, haciendo lo que Dios expecta? Si no lo estás haciendo, hermano, este es el día de empezar a hacerlo en el nombre de Jesús. Este es el año de la diligencia de Jehová. ¿Y cuál es la diligencia de Jehová? Invertir en mi alma, en mi edificación. A veces invertimos dinero y tiempo en ropa, en cosas que tienen valor natural, que tienen valor terrenal, pero se corrompen. Amados, hagamos inversiones eternas. Invertamos, por ejemplo, tiempo en la palabra, tiempo en adoración, tiempo en oración. Este tiempo que usted hoy sacó para venir a la casa de Dios, esto es una inversión que usted está haciendo en su propia alma. Y yo le ruego al Padre que esta inversión dé fruto para usted al 30, al 60 y al 100 por 1. Que usted salga dinamitado de este culto y diga, yo voy a cuidar mi alma, yo voy a invertir en mí, yo voy a empezar a leer la Biblia más, yo voy a empezar a orar más, y voy a hacer todo lo posible por estar presente en los cultos. ¿Por qué? Porque como nación tenemos privilegios que otras naciones no tienen. Y como iglesia guardamos un protocolo sanitario bien psicorrígido para dar testimonio a Dios delante de los hombres de que queremos hacer las cosas bien. Me siento seguro cuando voy a la casa de Dios. No tengo razón para quedarme en casa, voy a ir a la casa de Dios. Aunque la iglesia tenga los recursos de llevarte la imagen a tu sala, a tu habitación, a tu terraza, a tu campo, a tu montaña, gloria a Dios por los medios. Pero si yo puedo estar junto a mis hermanos, con mis hermanos yo alabaré a mi Señor. Con mis hermanos me reuniré, con mis hermanos celebraré, con mis hermanos creceré, con mis hermanos daré el fruto para el cual Dios me llamó y Dios me escogió. Amén, mis amados. Si usted me ayuda y busca solamente un texto, que no vamos a poder desarrollar todos los textos, pero si por lo menos buscas Romanos capítulo 12, versículo 9 al 13, rapidito por favor. Romanos capítulo 12, del versículo 9 al versículo 13. Romanos, está después del libro de los hechos, para los que son nuevos. Capítulo 12, capítulo 12, del versículo 9 al versículo 13. Dice, El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amados los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. En lo que se requiere, en lo que requiere diligencia. No, no, no perezosos. Fervientes en espíritu. Sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza. Sufridos en la tribulación. Compartiendo para los que tienen, para las necesidades de los santos. Practicando la hospitalidad. Dice el versículo 11. En lo que requiere diligencia, no seamos, ¿qué? Perezosos. Si no, seamos fervientes en espíritu. Sirviendo al Señor. Amén. Esto, cuando dice el apóstol Pablo, si usted se lee el capítulo 12 entero, habla de los deberes de un cristiano. Es un deber cristiano, el ser diligente. Hay cosas que requieren ser diligente. En el argot dominicano, en el argot popular, hay un proverbio que dice, el camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente. En este camino, el camarón que se duerme, ¿quién se lo lleva? Así que sea ferviente. Termino diciéndole el testimonio que siempre le he contado. Varias veces lo he hecho, como si fuera un corito ya viejo. Cuando yo conocí a mi hermano Gigi Ávila, que partió ya la presencia del Señor, en el año 2003, eso hace ya 17 años, Gigi Ávila vino a Bonao, a una cruzada evangelística. Y Dios me dio la oportunidad de servir en esa cruzada evangelística, y de estar ahí vinculado en el servicio. Y la directora del ministerio quería que Gigi Ávila me conociera, gran cosa, ¿quién soy yo? No, 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 pastor, que el hermano Gigi lo conozca a usted, que tenga un tiempo con él. Y fui a las 5 de la mañana, fui temprano como a las 9, y desde las 5 de la mañana él estaba orando, desde las 5. Volví a las 12 y todavía estaba orando. Oiga, desde las 5 de la mañana. Volví a las 3 de la tarde, entonces, y ya había salido un ratito. Y no habló conmigo mucho, no hablamos mucho, saludamos, nos presentamos. Hermano Gigi, le digo, ¿usted podría darme un consejo a mí, que soy un pastor joven? Me gustaría oír de usted, de su experiencia, un consejo para mi vida espiritual. ¿Sabe lo que Gigi me dijo? No me dio un consejo manga larga, no, algo muy sencillo. Se acercó, me puso la mano aquí, y me dijo, hermanito, en las cosas de Dios hay que ser fervoroso. O sea, en otras palabras, las cosas de Dios hay que tomarla en serio. Usted es cristiano, sea cristiano. Usted sirve a Dios, sirva a Dios. Usted tiene una Biblia, léala. Tiene una boca, úsela. Tiene rodilla, dóblela. Tiene un templo donde congregarse, vaya y congregue, y adore, adore a Dios con sus hermanos. Porque es la manera de manifestarle a Dios, que yo tengo un interés también en mi alma. Dios tuvo interés, Dios tiene interés, y Dios tendrá interés en tu alma siempre, porque Él te creó para la gloria de su nombre. Pero tú tienes que añadirle también al interés que Dios tiene, tu propio interés. Tú tienes que disponer tu corazón para con Dios. Amados, primera vez que nos vemos este año. Este es el año de la diligencia de Jehová. Este es el año de ser diligentes en el nombre de Jesús. Amén. 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 Mi luz y salvación eres tu Señor Te necesito a ti En desesperación Escuchas mi oración Yo sé que...